Estamos con Xcode 11. Si creamos un nuevo proyecto y creamos una aplicación de vista simple que es por ahora el único sitio donde va a aparecer la opción mágica, tenemos usar SwiftUI. Ponemos un nombre, por ejemplo, un original nombre de test SwiftUI, por ejemplo, y obviamente elegimos un lugar donde vamos a grabar esto. Por ejemplo, dentro de esta carpeta, marcamos nuestro Git y listo, ya tenemos nuestro proyecto funcionando. Maximizamos. Y como vemos, ya tenemos lo que es una vista directa de una primera estructura creada. En esta parte lo que tenemos es que diferenciar lo que es el strut de la propia vista de SwiftUI con la parte de depuración. Este if con la almohadilla delante es para indicar que es solo para modo depuración. Y aquí lo que tenemos en este segundo strut que tenemos aquí debajo es simplemente una realización de lo que es el protocolo PreviewProvider que tiene la obligación de tener una variable de este tipo, de tipo SunView donde va a tener dentro lo que es la instanciación de la vista que tenemos aquí. Esta parte solamente sirve para poder mostrar en la parte de la derecha la interfaz en tiempo real. Como podemos ver ahora mismo, el update está pausado nada más arrancar, por lo tanto, si le damos al botón Resume que tenemos aquí o aquí, lo que hace es que directamente compila la aplicación y nos muestra la vista en directo. Una vista que no es interactiva, muy importante, para que sea interactiva hay que darle a Play dentro de la propia interfaz como veremos ahora, pero si no, lo que tenemos ahí es la vista estática, pero que, por otro lado, nos permite tener un flujo de trabajo en tiempo real entre el código y lo que es la propia vista. No hace falta que os comente que va muy lento la primera vez que se arranca, pero luego ya, una vez arrancado, funciona mejor. Una vez tenemos aquí la interfaz, lo que tenemos es una previa de lo que es el iPhone. Aquí, en esta parte, se pueden poner más opciones, se pueden poner otros dispositivos aparte del que tenemos. Si le damos a este botón de Play, lo que hace es que directamente ahora ya sí nos permitiría interactuar con lo que es la propia interfaz, por si tenemos algún tipo de respuesta o queremos probar el scroll o ver los datos en tiempo real, etc. Y luego, además, tenemos una opción muy interesante, que es la posibilidad de lanzar la previa directamente contra un dispositivo y poder verlo en tiempo real. Y automáticamente lo que hace es empezar a conectar con el propio iPad y me mostraría la misma interfaz con la que estoy trabajando y viendo en este momento a la derecha del código, pero directamente en el dispositivo, permitiéndome también trabajar en tiempo real con esa interfaz. Vamos a probar a jugar un poco para ver cómo reacciona. Aquí tengo todos los elementos que me permiten trabajar con lo que es SwiftUI, todo lo que yo puedo arrastrar. Aparte que también tengo lo que son todos los modificadores de los diferentes elementos y el tipo de modificador que tenemos. Y luego aquí, pues obviamente, también tenemos lo que son los snippets, también las imágenes y luego los posibles colores que tengamos creados. Si yo me vengo aquí y lo que hago, por ejemplo, es arrastrar un botón, suelto este botón y vemos que lo puedo arrastrar directamente en cualquiera de las partes. Vemos que podemos anclarlo a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Y vemos que abajo nos dice añadir botón para el nuevo, para crear un vertical stack alrededor del texto existente. Si yo lo pongo aquí, vemos que me dice para un stack horizontal. Por lo tanto, yo pasaría de tener lo que es el body actual, que tiene solo un texto, a crear un stack vertical u horizontal, depende de donde yo lo suelte. Pero si lo suelto, no solo voy a tener el cambio aquí, sino también lo voy a tener en el propio iPad. Y directamente me lo va a mostrar en el iPad ya conectado y puedo ver en tiempo real lo que son las interfaces tal cual están. De hecho, como podéis ver, ha puesto el botón aquí abajo. Yo puedo cambiar este valor del botón. Y lo que tengo es que la interfaz se va regenerando en tiempo real dentro de lo que es el propio iPad. Tal como tenemos ahora mismo la interfaz, si yo me vengo, por ejemplo, a este texto y cambio por hola mundo, vemos como directamente se va refrescando en tiempo real. Y puedo cambiar el texto. Igual que me puedo venir aquí abajo a este botón y decir botón que pulso. Y vemos que se está cambiando en tiempo real. No solo podemos trabajar con lo que es la interfaz directamente sobre la parte que tenemos de previa, sino que también podemos tener el dispositivo en tiempo real funcionando. Si yo aquí, por ejemplo, a este botón le quiero añadir, además del texto, una imagen, podría, por ejemplo, aquí poner un Enter y hacer un Image de lo que es un System Name. Vemos que cada vez que hay un error en el código, lo que hace el sistema es cerrar. Cuando yo dejo de escribir, da un error, dice que esto ha fallado y por ahora este es el comportamiento. Entiendo que esto cambiará para que posteriormente no dé estos errores o cuando detecte que hay un error en el código, no lo quiera refrescar, sino que solo refresque cuando el código sea correcto. Pero si vamos al tema de los System Names, aquí tenemos una aplicación nueva llamada SF Symbols. Una aplicación que nos muestra los más de mil símbolos que ha incluido Apple en una tipografía nueva llamada San Francisco Symbols, donde yo puedo directamente con cualquiera de estos nombres y utilizando el System Name, puedo utilizar cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera este de Moons Stars, ¿vale? Pues bastaría hacer Edit Copy Name y automáticamente yo me vendría aquí y lo que es en el constructor de System Name le pondría este nombre. Así que inmediatamente, como vemos, el código ya es correcto y me aparece el botón ahí. Y si yo pulso, puedo pulsar el botón dentro del iPad, como podemos ver, yo podría coger cualquier tipo de elemento extra e ir poniéndolo, por ejemplo, podría coger este botón y decirle que tuviera un background de un color determinado. Un color que sería un color, ya que el color forma parte de lo que es también una vista de último nivel y por lo tanto lo puedo poner. Ponemos el gris y automáticamente vemos que vuelve a aparecer y ya tenemos ahí ese color. Podría además coger y decir, vale, pero es que yo quiero también hacer un padding. Puedo también querer hacer un padding que lo que haga sea agrandar el botón para que quepa mejor, para que tenga un poco más de márgenes. Yo le puedo poner aquí .pading y a este .pading en los insets ponerle la enumeración .all para que me dé un padding a todo lo que es la longitud. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no me arregla lo que es el fondo. ¿Por qué? Porque primero estoy haciendo lo que es el fondo, estoy poniendo el background y luego estoy haciendo el padding. Por lo tanto él lo hace en este orden. Para que se hiciera correctamente tendría que quitar de aquí el background y poner el background debajo del padding. De esta manera ahora ya sí se vería correctamente y veremos como el botón aparece correcto. Incluso podría ponerle aquí el maravilloso y que siempre queda como muy elegante corner radius de 5 por ejemplo. Y tendría el botón con el corner radius obviamente ahora ya sí pues más elegante y más presentable. Visto como queda podría por ejemplo querer añadir debajo un stack horizontal. Bueno pues pondría hstack y abriría otro elemento más. Muy importante entender que este es el elemento de mayor nivel y siempre tenemos que devolver solo un elemento de mayor nivel. Y aquí pondríamos por ejemplo un texto que dijera hola y esto pues me aparecería lo que es el texto. Y debajo podría poner por ejemplo otra nueva imagen y diría image de system name. Y automáticamente cuando ya reconoce el nombre ahí lo tenemos directamente. Tanto en la interfaz como en el iPad. Ahora por ejemplo vamos a suponer que quiero volver a darle lo que es el background. Le voy a poner este color background gris. Directamente lo pongo justo debajo. Y ahora me va a salir el background del hstack de color gris. Pero yo quiero que ocupe todo. Así que puedo coger y añadirle un spacer. Yo puedo venir aquí en los elementos y este espaciador colocárselo justo en el centro. Si yo lo coloco aquí, veis que estoy justo en el centro de los dos elementos, me lo coloca tal cual. Y ahora este espaciador hace que cada uno se vaya a su lado. Y ahora ya lo tendría directamente ocupando todo. Una imagen en un lado y el hola en el otro. Y en medio un espaciador que me alarga todo en lo que es el total. Son diferentes cosas que obviamente con el trabajo normal podemos ir viendo cómo funciona. Esto por ejemplo le podemos poner también el corner radius para que no quede así tan tal y que quede un poco más elegante. Incluso podríamos fijarle lo que son los elementos para que tenga un poquito más de espacio medio. En fin, esto ya es cuestión de ir trabajando. Pero en principio esto es SwiftUI. Es decir, es montar elementos de un primer nivel donde yo puedo ir gestionando y colocando los elementos y ver cómo funcionan. Esto es solamente una pequeña pincelada muy por encima de cómo funciona SwiftUI. A partir de aquí tenemos infinidad de opciones. Podemos montar listas, podemos montar todo tipo de interfaces que queramos, scrolls, crear eventos asíncronos. En fin, un montón de posibilidades que nos van a permitir trabajar como queramos. Así que bueno, esto sería una pequeña o breve introducción a cómo funcionaría SwiftUI y las posibilidades que tiene. Insisto, muy, 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 muy por encima. A partir de aquí podemos ir hacia donde queramos. Pero como podemos ver, podemos incluso tener en tiempo real las interfaces vistas en lo que es un dispositivo.